En su trono, sentado en majestado, yo le adoro, quiero darle todo mi amor. En su trono, sentado en majestad, yo le adoro, quiero darle todo mi amor. Perdido estaba, solo me encontraba, ya sin esperanza extendiste tu mano Dios. Me sanaste, me salvaste y me diste vida. Me levantaste, me rescataste, con su gran amor, vida Él me dio. Me sanaste, me salvaste y me diste vida. Me levantaste, me rescataste, con su gran amor, vida Él me dio. En su trono, sentado en majestad. Yo le adoro, quiero darle todo mi amor. Perdido estaba, solo me encontraba, ya sin esperanza extendiste tu mano Dios. Me sanaste, me salvaste y me diste vida. Me levantaste, me rescataste, con su gran amor, vida Él me dio. Me levantaste, me levantaste, me rescataste, con su gran amor, vida Él me dio. Me levantaste, me levantaste, con su gran amor, vida Él me dio. Vida Él me dio. Te quiero adorar, te quiero exaltar, con mi corazón. Jesús Oh, 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 oh Oh, 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 oh